En tras las huellas de la historia han pasado grandes personajes, con relatos interesantes, con anécdotas increíbles, hombres y mujeres que dejaron su marca en el Valle del General. Este lunes 14 de octubre toca recordar a una de esas grandes figuras, como es Doña Deidalia Monge Padilla. Múltiples facetas en su vida, y si hablamos de Doña Deidalia, tenemos que hablar de la Farmacia San Martín. Yo llegué a la Farmacia San Martín en 1963. Llegué en 1963 teniendo un local, alquilábamos un local a la orilla del muy conocido negocio El Jardín, que fue un negocio en Pérez Celedón que también hizo historia, y ahí teníamos nosotros la pequeña farmacia. Y ahí comenzamos a trabajar en una situación difícil, muy muy difícil. Ella es de la zona de Los Santos, y antes de su historia, en Pérez Celedón dejó su huella en el hospital Max Peralta en Cartago. ¿Usted trabajó en el Max Peralta en Cartago? Trabajé en el Max Peralta en Cartago, sí, yo vengo de la zona de Los Santos, era una chiquilla, muy muy joven, a los 15 años, me fui con las monjas franciscanas, que eran las que en su momento administraban el hospital Max Peralta. Me fui allá, iba en la noche al colegio con las monjas, y ahí cuando logré aprobar el tercer año de secundaria, entonces la madre Clara me dijo que debía de hacer el curso de auxiliar de enfermería. Dentro de sus más grandes amores está el corte y la confección. Ah, eso sí me gusta. Eso me encanta recordarlo con muchísimo cariño, porque como la situación económica era tan difícil, entonces yo en el periódico, no sé qué, vi que se preparaban profesoras para corte y confección. Y entonces yo viajaba, entonces me fui a la escuela, viajaba todas las semanas, me iba, en ese momento la Muzoc salía a las cuatro y media de la mañana, y yo me iba a las cuatro y media de la mañana, y regresaba a las cuatro y media de la tarde, una vez por semana. ¿Iba a San José? Iba a San José a estudiar. Y entonces, hasta que por mucho tiempo, con la academia de Doña Loli Verona, una cubana, logré el título, y ella me dijo, ¿por qué usted no se anima a poner una academia en Pérez Celedón? Y aunque nunca lo pensó, terminó dentro de la política, una época que disfrutó. Yo nunca me había pasado por la mente, jamás me había pasado por la mente meterme en política. Llegó el licenciado Jorge Eduardo Sánchez, y me dijo, yo necesito que usted sea regidora, en 1998. Yo le dije, Jorge Eduardo, por amor a Dios, jamás, yo de eso no sé nada. No, 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 ahora no me diga que no, porque ya yo la tengo en la lista, y yo quiero que usted sea regidora. Ay, Dios mío, qué difícil decisión. Pero me decidí, llegué a la municipalidad, y me gustó muchísimo. Me gustó ser regidora, por edad, la vicepresidenta renunció, y entonces por edad me tocó sustituirla por todo el periodo de cuatro años. Doña de Italia Monge, viva su relato, entra a las Huellas de la Historia, este lunes 14 de octubre a las 5 de la tarde, y el viernes 18 a las 8 de la noche, en TV Sur y en tvsur.co.cr.